Durante el programa anterior de Telefrontera habíamos hecho la invitación para que estuvieran presentes presidentes de Junta Comunal y la comunidad que quisiera enterarse de la situación, del por qué la demora en los inicios de la construcción del puente de Rumichaca, pues se había citado de parte del Consejo Municipal al gerente del Concesionario San Simón, el ingeniero Fabricio Medina. Hay que destacar que aceptó la invitación y estuvo en el Consejo Municipal dando la cara y explicando el por qué de la situación que se venía presentando en los últimos días. Inicialmente vamos a escuchar la intervención porque nos parece que es un tema que debemos dedicarle un poquitico de tiempo para que la gente de Villa del Rosario, quienes han sido los más afectados con este tema, sepan cuál es la verdadera situación del no inicio de las obras en el sector de Rumichaca, sobre todo cuando se tenía establecido que esa era la obra prioritaria, el puente sobre este sector que permitiría la llegada y la salida fácilmente al municipio histórico. Vamos a escuchar inicialmente el reclamo que hace la alcaldesa de Villa del Rosario, la doctora Emperatriz Mice Millán, en la sesión del Consejo Municipal, el reclamo que le hace al gerente de la firma San Simón. Realmente estamos muy preocupados y es de conocimiento del Consejo Municipal, la preocupación que le asiste a la administración municipal en el desarrollo de las obras proyectadas, el tema de la autopista, de todos los proyectos que tiene el INCO concesionados con la firma San Simón. Nosotros el día cuatro le enviamos un comunicado a San Simón solicitándole el no cumplimiento de las obras en el municipio de Villa del Rosario, pues hasta hoy no hemos recibido respuesta a ese oficio, pero el día martes el doctor Fabricio estuvo en el despacho donde igualmente lo que acaba de decir acá, lo comentó allá, que las obras estaban suspendidas, más no los comentarios que había, que las obras se las llevaban del municipio, que los recursos los iban a colocar en otras partes, de por ejemplo Cúcuta, Pamplona y así sucesivamente. Le decía yo al doctor Fabricio que con qué documento el INCO había suspendido las obras, que nos hiciera llegar, y creo que hasta hoy no ha enviado la documentación tampoco, qué documento expidió el INCO para paralizar las obras y para un otro sí, número siete, que hablan de que fueron suspendidas por el transporte masivo. Le comentaba que para nosotros Villa del Rosario el transporte masivo hasta ahora es un sofisma, digamos, de distracción, porque es un tema que la alcaldesa de Cúcuta, con mucho respeto, salió a los medios de comunicación a decir que ya se iniciaban las obras de transporte masivo. Lo que de pronto ella no ha entendido es que si Villa del Rosario y los Patios no entran, no va a haber transporte masivo. Simplemente hay unos diseños que se conocieron y que nosotros como alcaldes de Villa del Rosario y los Patios le hicimos unas sugerencias, cambiar distintos rumbos porque el transporte masivo como está proyectado no trae ninguna, ningún beneficio para el municipio de Villa del Rosario. Simplemente sería agrandar el desempleo tan grande que tenemos en el municipio de Villa del Rosario, dejando a más de ochocientas personas que viven de transporte en Villa del Rosario sin trabajo. Es un tema que para nosotros aún todavía no tiene ninguna consistencia, no tiene fondo, es un tema que estás trabajando. ¿Qué pedimos nosotros como alcaldes, porque en esto Villa del Rosario y los Patios está unido porque estamos con las mismas situaciones? Que se hiciera una inversión bastante importante, que se cambiara el rumbo que tiene trazado el transporte masivo que abarcara por lo menos en un ochenta por ciento los barrios periféricos del municipio porque lamentablemente sólo se utilizaría la autopista y simplemente habría un alimentador entrando por unas vías muy escasas en el municipio de Villa del Rosario. Pero hasta hoy no hay nada definido con el transporte masivo. Paran unas obras que ya están proyectadas, que un contrato que está firmado desde el 2007, que se viene trabajando desde el 2005, lo pagan por un supuesto. Y que yo sí quisiera que me mostraran cuál es el documento que envió INCO a San Simón para paralizar estas obras o el documento que manda la Dirección Nacional de Planeación. Pienso que los alcaldes y la comunidad de Villa del Rosario merecen el respeto y que allá arriba firman y hacen y que realmente acá no tenemos conocimiento, no tenemos socialización, no sabemos, la comunidad de todos los sectores nos pregunta, por ejemplo, por los cuentos elevados con la ampliación del tercer carril, accidentes por todas partes. De verdad que en este momento nosotros nos encontramos totalmente abandonados por San Simón en el tema del arreglo de lo que falta en el municipio de Villa del Rosario. Para nosotros se tiene vital importancia económica, social, comercial, el tema de la intersección de Rumichaca. Este municipio, si no le hacen las obras, este municipio tiende a morir en la parte comercial porque en las zonas de Aboconó es más fácil ir a comprar un lápiz al éxito que venirlo a comprar acá por la vuelta que hay que dar. La gente de Lomitas muchas veces ya no viene ni a almorzar porque el tiempo no les alcanza.